¿Por qué su gobierno no mencionó los feminicidios que han ocurrido en el informe del gobierno? ¿Por qué no mencionó ni siquiera los feminicidios ocurridos en el Estado? Recuerden que hay un problema con el número de feminicidios, que no está reclasificado los homicidios dolosos de mujer, porque seguimos apareciendo con cero homicidios dolosos de mujer. ¿Por qué la fiscalía no lo ha reclasificado? Porque es un trabajo, sí, pero apenas lleva dos meses, entonces hay que ser pacientes. ¿Por eso valió la pena mencionarlo en el informe? ¿O sea, esa es la justificación? No, no, recuerden que no, no, para nada, no es que se tenga que mencionar o no. El problema es que yo no estoy acostumbrado a mentir, y entonces lo que tenemos que hacer es dar el dato preciso, y además la política pública debe corresponder a un dato preciso. La nueva fiscal pidió un voto de confianza, ¿cuánto es un tiempo de voto de confianza para la nueva fiscal? Tomando en cuenta que también usted señaló que coge vueltas. Eso se lo tiene que preguntar a ella. Gobernador, nada más sobre el niño que fue baleado en un bachillerato de chalabro.